Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan, nos ven. Esperemos que no suceda como la semana pasada, donde el compañero Jorge Guzmán, cuando estábamos hablando, se fue la señal. Esperemos eso. Gracias. Pueblo Panameño, que es a quien realmente nos vamos a dirigir. Esperemos que nos presten atención también. Muchas gracias. Señoras y señores diputados. Pueblo Panameño. Bueno, las reformas que hoy día se discuten en esta Asamblea Nacional de Diputados no nos representan para nada. Lo ha dicho el profesor maestro Aristeides Turpana, no hemos sido realmente consultados, ya se está discutiendo algo que se ha discutido en cúpulas. No nos representa, pueblo. Ante una crisis institucional que se ha venido reiterando, y cada uno de los que estamos aquí, quienes nos ven, sabemos quiénes son los culpables. La partidocracia, la mafiocracia, esos sectores apátridas que no les interesa con el país, solo con sus bolsillos. Esa crisis institucional provocada. Es la que está planteando propuestas a la Constitución de la República de Panamá. ¿Y qué casualidad de la vida? Hoy se cierra la llamada consulta ciudadana por parte de la Asamblea, la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales. Hoy que se cumplen 51 años del golpe de Estado fascista nefasto para este país, el golpe de los militares. ¿Qué casualidad de la vida y qué oportunidad de oro para los movimientos populares del pueblo panameño para hacer esta observación? Una dictadura que impuso una Constitución que hoy día se mantiene y que ha tenido ya tres parches. Otro parche más ya no lo soporta. Sencillo. Y esa crisis institucional provocado, por lo que hemos reiterado, esa mafiocracia, esa partidocracia, esas cúpulas de poder que solo velan por sus bolsillos, hoy nos quieren imponer unas reformas constitucionales. No. Entonces llamamos a la conciencia, podríamos discutir artículos y todo esto, pero ¿de qué vale discutir artículos de una Constitución que ya está caduca, que ya no resiste un parche más y que viene de la dictadura militar de este país, que asesinó a más de 130 patriotas, que hoy día aún tiene desaparecidos al padre Héctor Gallego, que hoy día recordamos con mucho honor y gloria al comandante Floyd Wendell Britton Morrison, que fue desaparecido un día como hoy, hace 51 años. 50 años, disculpen. Tenemos que ir entonces a analizar qué requiere esta sociedad. Y esta sociedad lo que ha dicho es que no quiere una reforma porque no lo representa. Entonces desde Frena de eso y teniendo muy claro el objetivo del pueblo, que es justicia social, bienestar y real autodeterminación que no vengan las cúpulas, ni mucho menos injerencias extranjeras que sabemos a partir de un modelo neoliberal del sistema capitalista nos imponen. El Fondo Monetario Internacional que ya planteó el aumento de la edad de jubilación en la Caja del Seguro Social, la reforma a la Código Fiscal y al Código Laboral, ya lo plantearon y ustedes lo saben y nosotros lo sabemos y que le vamos a hacer frente, que eso no es lo que determine lo que va a enrumbar a este país. ¿Y cuál es la propuesta nuestra? Primero, que se retire de inmediato esta discusión. Estas reformas no representan al pueblo, deben de retirarse de inmediato para que el pueblo se autoconvoque, defina lo que debe ser este país, esta sociedad y a partir de una asamblea, escuchen bien, Asamblea Nacional Constituyente O-R-I-G-I-N-A-R-I-A Reitero, O-R-I-G-I-N-A-R-I-A 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 O-R-I-G-I-N-A-R-I-N-A-R-I-A Pero no haberme equivocado La única forma de poder realmente cambiar esta sociedad para el bien de todas y todos los participantes de esta sociedad. Entonces, tenemos que llamar al pueblo panameño a que asuman el papel que históricamente hemos asumido a los patriotas, a las patriotas no dejemos que esto pase de esta manera están apurados los poderes del empresariado los poderes apátridas están apurados nos dan cinco minutos, está bien ay, que no se diga, ustedes participaron claro, participamos porque tenemos el derecho que nos asiste por haber nacido en esta sagrada patria que se llama Panamá y en este espacio y que si le hacemos crítica a los espacios pero tenemos que participar que no se diga después ustedes fueron escuchados fuimos escuchados pero nos prestaron atención hay que ver y se tomará en consideración que se retire esta reforma, no lo creo y se considerará que esta asamblea ustedes como diputados y diputadas no obstaculicen la autoconvocatoria de la asamblea nacional constituyente originaria lo dudo en fin podríamos hablar de todo lo que sucede en el país de hecho ahí le vamos a dar la notita y con una volante que le hemos entregado al pueblo panameño donde hacemos la radiografía de lo que está sucediendo en la sociedad en este momento una sociedad cansada de todo lo que sucede y que lo que se origina desde estos espacios desde los tres órganos de gobierno del estado panameño que están coludidos en contra del pueblo panameño termino porque yo sé que están apurados no nos representa en ningún momento lo que han traído a esta discusión solicitamos de manera formal y fraterna que se retire de inmediato esta discusión no cabe un parche más a la constitución de los militares hay que hacer una nueva constitución y pedimos al pueblo panameño que nos autoconvoquemos a una asamblea nacional constituyente originaria originaria eso es nuestra propuesta concreta se le agradece a los que no hayan podido escuchar a los que no hayan querido escuchar y estaremos atentos alertas a lo que sucede acá buenos días gracias 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 Gracias.